Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. A ver, si mal no recuerdo, teníamos que acabar el... Bueno, teníamos, tenía yo que acabar esta cosa, la granja. Siempre me he olvidado cómo se llama. Tengo hacha, bien, tengo un hacha. Ah, corre. ¿Tengo pan? No tengo pan, genial. Pero tengo una mesa de trabajo, puedo hacer pan aquí mismo. De hecho voy a dejarla aquí, creo. Pan. Pan, 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 pan. Así. Bien, ahora me interesa acabar la valla. Vaya, hombre. Tengo... no, no tengo. Bueno, con esto bastará, supongo. Vaya, es como se hacían, ya me lo oí de otra vez. Siempre son desacerios un par de palos. Espera. Así. Sí. Sí. Algo, sí, creo que bastará. Sí. De sobra. No, no vas a salir. Y creo que... Y creo que... Ah, voy a hacer antorchas. Oro. ¿Por qué tengo oro conmigo? Un par de antorchas por ahí. Por si aparece algún bicho por la noche y los mata. No me interesa eso. Aunque bueno, creo que no mataban los bichos a estas criaturas. Ah, me llevo la... No sé si se me escuchará bien. Sí se me escuchará bien con... Tanto mu y tanto B. ¿Dónde voy? Ah, sí. Iba a matar a los zombies esos. No sé si se me escucha un poco el volumen de mi micrófono. Artificialmente creo que se escucha un poco peor la calidad, pero al menos... Ah, ¿con qué puedo tapar? Ah, con madera mismo. Pero al menos... Se me escucha. Porque antes se oía fatal. Hola. Dame tu experiencia. Venga, ¿por qué no aparecen más? Voy a cubrir esto aún más. A lo mejor así... Voy a hacer una carcasa. Es que nada, tengo que cubrir esto... Y esto... Algo así. ¿Veis? Y aparecen más. Si es que suena genial. Mierda. Un poco mejor, me voy a poner más. Lo hago más que nada porque me da pereza de romper las antorchas. ¿Por qué sigue habiendo luz aquí debajo? Mucho mejor. Mucho mejor. Bien, ya van apareciendo muchos zombies. Venid a mí, bolas. Ping, 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 ping. Más, más, más. Venga. ¡Venga! Se ve un poco fail. Hola. Venga. Percet más. Más bichos. Venid a mí. Venid a mí. ¡Venga! 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 No sé si puedo poner dos encantamientos a la vez a un pico o a cualquier cosa. Creo que no. Voy a subir el nivel 5 y puedo poner otro encantamiento. PING. 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 Y... Ven aquí. PING. Venga. Un par de zombies más. Estoy pensando en términos de Skyrim ya porque pensaba, oh, cuántas cosas podría venderlas y comprarme esa casa. PING. PING. Ya soy negro de cénico. Adiós, chicos. El sol se está cayendo, como suelo decir. Así que voy a hacer esto rápido. Intento dormir. A menos que tenga insomnio. Y, uh, libro. Es que ya está encantado, no puedo. A menos el arco. Potencia 1. Ah, está mal. Predicción de los artrópodos. Sí, supongo que esto hace daño a las arañas. Lo ha dicho alguien en un comentario, lo siento, no me acuerdo de tu nombre, pero... Sí, creo que tiene lógica, lo he pensado, pero... Y eficiencia, no tengo ninguna idea de lo que puede ser. Bueno, a partir de ahora ya voy a ir... Ah, subiendo de nivel hasta el 10 o así. Que es cuando me encantaré otra cosa. Aún tengo un poco de tiempo. No sé qué hacer ahora. Voy a recoger plantas mientras. ¡Oh! ¿Qué pasa? Es como una lluvia sin lluvia. Interesante. Yoink. Semillas. Porque nos gusta cultivar. ¿A que sí? A todo esto, una pregunta. ¿Dónde se consiguen esos huevos... ¿Cómo se llaman? Uh, tengo que comer. Esos huevos de criaturas y cosas. Porque yo no he encontrado ninguno. Aunque bueno, tampoco he buscado mucho, pero... Aún así no he encontrado. Uh, aquí hay un montón. Oh, nos acompaña una dulce melodía. Yoink, 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 yoink. Uh, tengo un montón. Ah, a ver. Sí, bueno, ya voy a mirarme a dormir. No, puedo hacer... Bueno, puedo hacer los panes ahí dentro, ¿no? No sé qué hacer ahora. Podría ir a buscar más diamantes, por ejemplo. Tengo un montón de hierro ahora que lo pienso, ¿no? Oh, filetes. Mmm, filetes. Voy a empezar a hacerme una armadura. Espera, voy a mirar los logros. No, 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 no. Voy a cultivar. Voy a hacerme una cosa de esas. Otro esqueleto con un arco desde más de 50 metros. Uh. Cuando cerdos vuelen. Tema caliente. Hay un montón de logros que no puedo tener porque no tengo esto. Es que ya tendría incluso este. Quizás este. Y este. Necesitamos ir más profundo. Bueno, voy a hacerme... No puedo porque no tengo piedra. Pero el... Esto sí. Uh. Tengo la equivocada. A ver. ¿Tengo palos? No, no tengo palos. Un par de palos. Y... Plonk, plonk. Bien. Ahora no la quiero luego de tirar. Básicamente ahí, sí. Y... Lo que sí que quiero es... No tengo piedra. Cabelstone no se puede... Con piedra musgosa no se puede hacer cosas, ¿verdad? No lo sé. Pero no la quiero gastar tampoco. ¿Qué quería hacer? Esto lo dejo ahí, ahí, ahí. Bueno, esto me lo llevo. Arenisca no. Arena. Filetes me los llevo. Los palos me los llevo. Esto no. Tampoco. Esto tampoco. Y... Y voy a hacer un pan, claro. Un par de panes al menos. Cuatro. Trigo fuera. Sí. Ya tengo un logro más. Y ahora... Me he cogido el hierro, sí. Voy a hacerme la armadura. A ver cuánto me basta. Yo no me acuerdo de cómo se hacía. Ah... Ah, claro. Era así. No. Así. Y así. Y no me queda para más. Pero bueno. Eh... 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 Y... Eh... Qué bonito me queda. Precioso. Precioso. En fin. Voy a dormir y me iré en búsqueda de más aventuras. Creo que me iré a ese bioma nevado. A lo mejor encuentro algo curioso ahí. Aún nunca me hice un... Un golem de nieve. No sé cómo se hacen. Tiene que ver con nieve, supongo. Dame tu experiencia. Gracias. Y la tuya también. ¡Oh! Hay un Enderman. ¡Coño! Qué susto me ha dado esa cosa. Voy a probar mi espada contra arañas. Uno. Dos. Sí. Es contra arañas. Y bueno. Voy a rematar esta espada matando a estos bichitos aquí. ¡Wow! Es una fiesta de zombies. ¡Wow! ¿Cuántos sois? ¡Oh! 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 He subido dos niveles y medio con estos zombies. Mola, 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 mola. Me interesa coger más... ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peligroso ha sido eso! Y ahí hay una apertura. Fuera, 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 fuera. Y... Fuera. Lo que quería decir es que me interesa coger más... ¡Cáñamo! ¡Cáñas! No sé si tengo... Sí, creo que tengo, pero aún así voy a coger más porque... Quiero hacer más libros. Coño. Es peligroso. Quiero hacer más libros. Pero bueno, voy a irme a Creeper. Voy a irme a Creeper. ¡Uh! Ahí veo cañas. Oh, si me olvido iba a darles de comer a los cerdos y esas cosas, pero bueno. Cañas, joink. Y más cañas. Creo que voy a empezar a coger arcilla también, porque... Porque sí. A ver si encuentro. Claro, cuando no quiero arcilla hay un montón y cuando sí que la quiero, no veo. He oído a alguien bañándose. ¿Esqueletos? Me hay que ver una cueva cerca. Puede ser esto. Porque oigo agua corriente y se está helando. Va, es que le den. Un cerdo. No me lo voy a llevar. Creo que ya tengo suficientes cerdos y cosas. Oh. Tenía pieles también. Podría haberme hecho armadura de piel. Pero bueno. De cuero. Pero... Ya que estoy con hierro, pues... Hierro. Corre. Ah, un pollo. Oigo pichos debajo de mí. Muchísimos. Sí, desde luego hay una cueva ahí abajo. Y parece ser bastante grande. Tengo flechas cinco. Genial. Claro. Te veo. Uff. Y... Ven aquí. Ven aquí. ¿Ven aquí? De dos tiros. Brutal. Joder. La experiencia no quiere venir a mí. Un poco de esto. Adiós, Antorcha. Soy idiota. Creo que hay otro creeper. No suben las bolas. Ssss. Ssss. Ja. Te he visto. Y... Te vas a morir. Adiós. Uh. Esto es bastante grande. Ja. Otro. Hay que ver. Uh. Uh. Hola. ¿Qué tal? ¿Yo bien? Gracias. Es como si fuera un spawner de creepers. Pero no lo parece porque... No sé ni si... Siquiera si hay spawners de creepers. Bueno, supongo que sí. Pero no he visto ninguna en mi vida. Uh. 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 Es bueno bloquear sus flechas por... ¿Por qué pasan estas cosas luego? Dios. Porque... Te dan... Te hace mucho menos daño. Si bloqueas la flecha. ¿Hay lava ahí o qué? Eso parece. Sip. Un montón de lava. Voy a bloquear esto. Pero con piedra. Y voy a seguir con mi camino. A estas salidas en... Sin salida. Salida sin salida. De toda la vida. Voy a hacerme una fundición. Solo por el logro. Uh. Bien. Por suerte me lleve eso. Fundiciones. Muy bien. Muy bien. No sé cuánto estoy grabando. De hecho. Creo que... Podría ir cortando por aquí ya. Oh. Hierro. Llevo el hierro y luego corto. Mmm. Hierro. Qué bueno. Sí. Desde luego tengo que ir en búsqueda de más diamantes. Supongo. Aunque ya podría ir yendo a... A la nether también. Sí. Voy a... Cortar aquí. En el próximo capítulo. Yo lo buscaré un poco más de hierro. Y me volveré a mi... Aldea. A hacer el portal. Y... A comenzar nuestras aventuras en la nether. Como siempre suscribiros a mi canal. Favoreced mis vídeos. O como os plazca. Hasta la próxima. A la próxima. ¡Gracias!